hola bienvenidos a Solanity hoy les voy a hablar de seis vitaminas que recomiendo ya yo había hecho una especial de vitaminas pero ahora quise agrandarlo y traer unas otras nuevas la primera que te voy a recomendar es esta la vitamina d la vitamina b es buena para los huesos las joint y el health ok essential for health and support immune health la primera que te voy a recomendar es la vitamina d la segunda te voy a recomendar la arginina como siempre les digo a wishful facultativo siempre con la recomendación de tu médico ok la segunda sería la arginina este es su por por metábales maintain musculos tissues hair function and circulation te voy a recomendar esta marca le voy a recomendar calcio meneces sin support bone muscular animal system and health ok le voy a recomendar la gotu colo esta yo la utilizo para las personas que yo la tomo porque yo sufría de quister en los senos entonces para las personas que sufren de quister en los senos y en los ovarios les voy a recomendar gotu colo o centella asiática tres veces al día pero como siempre a su visor facultativo o de tu ginecólogo la otra sería la de omega 3 que esto es más que aceite de pescado esta se recomienda mucho para las personas que tienen alzheimer o tienen parkinson se recomienda que se tome tres veces al día entonces les recomendaría esta y de por último pero no menos importante sería la B vitamina B que es para support immune system para healthy brain and nervous system ok y estas serían las seis pastillas o seis vitaminas que recomendaría pero como siempre les digo a visor facultativo y con la recomendación de tu médico tratante espero que les guste este saludo y nos vemos la próxima bye bye